Bienvenidos a Enciso 1. Julio César Chávez Jr. vuelve a presumir su dinero. Hace unas semanas causó revuelo un video en Instagram donde se puede ver a Chávez Jr. presumiendo nuevamente su dinero sin ningún remordimiento. El hijo de la leyenda cuenta sus pacas de dinero, mismo que ha ganado a lo largo de su carrera. Pues subió un video a sus redes sociales contando fajos de billetes, muy al estilo de Floyd Mayweather. Julito sigue dando mucho de qué hablar a pesar de no tener una carrera tan brillante arriba del ring. Y aún así con tal descaro escribe junto al video, soy tan pobre que lo único que tengo es dinero. Se dijo que ese dinero podría ser parte de los dólares que se embolsó en mayo cuando enfrentó al Canelo en Las Vegas. Y recordemos que ahí se llevó a su casa poco más de 10 millones de dólares, mientras que su rival se ganó 20 millones. Mi nombre es Ana Red y no te olvides darle like a la página para más información. ¡Gracias!